Nos encontramos en la oficina central aquí de Radio Playa 88.5 FM. Estamos aquí con el gerente Jaime Puicón Montalbán. Él quiere dar a conocer una información. Gracias por esta entrevista. Bueno, más que todo era para pedirle disculpas a nuestros oyentes de Playa de la Noticia. Lo que seguramente se estarán pensando cosas a veces de repente que no conocen, pero son cosas de la empresa que queremos renovar totalmente en beneficio de nuestros oyentes. Saben que Radio Playa siempre está en la noticia y acá todo se habla de lo que es la verdad, con mucha seriedad del caso, sobre todo el respeto para mi público y el respeto para nosotros mismos. Si no hay un respeto y un mutuo acuerdo, no se podría trabajar. Y por ende le pido las disculpas al caso porque estamos renomando ciertas cosas y para la disculpa del caso y seguramente para la próxima semana ya vamos nuevamente a estar al aire porque mucha gente está preocupada, se están llamando, qué pasó con el noticiero. Y desde aquí, de esta televisiva que es Canal 46, bueno, han venido y tengo que informar a mi gente y un saludo para ellos, un abrazo. He estado de viaje, como siempre ustedes saben que a veces salgo de viaje, pero ya estoy acá y vamos a reestructurar toda la programación, ¿no?, de Playa de la Noticia y cosas así que seguramente van a haber sorpresas, ¿no? Así que un abrazo para ustedes y gracias por esa gran sintonía y preocupación. Claro, Jaime, entonces como tú manifiestas, aquí en la empresa va a haber un cambio, una reestructuración y ya cuándo nuevamente podemos escuchar Playa en la noticia. Bueno, estamos planificando con gente que vamos a trabajar seguramente para el próximo lunes, el lunes que viene ya vamos a tener novedades y bueno, como siempre reitero la información, nosotros salimos, nosotros ustedes conocen que Playa tiene cobertura, no es una radio local y seguramente los amigos de Guaral que nos escuchan, en Aucayama, en parte de la Sierra de Guaral, en Puente Piedra, a los amigos que nos llaman, ¿qué pasa con el noticiero? Le damos a conocer de que la próxima semana vamos a salir ya con, de repente, con otras voces y estamos confiados en eso. Aquí nada es imprescindible, así que lo que nos procuramos son por ustedes, los amigos oyentes que siempre están en Playa de la Noticia. Claro, la información es un derecho del pueblo. ¿Cuántos años tiene fundada aquí esta empresa, Jaime? Bueno, nosotros estamos saliendo del año 2000. Del año 2000. Sí, pero nosotros ya más antes hemos estado saliendo como en el 95, por ahí, ¿no? Y el 2000 ya estamos saliendo ya como una empresa, ¿no? Que cumple con todas sus obligaciones, ¿no? Bueno, también invito a los seguidores del Facebook, que ahora tenemos más de 6.000, 6.500, y vamos a tener novedades, sí que la información va a estar tanto en el aire como en el Facebook, como ustedes conocen, a nivel internacional, nos escuchan. Un saludo para todos los amigos que nos escuchan en Italia, nos escuchan en Japón, en España, y todos estos sitios, porque para eso estamos. Nuestra página es una radio que tiene todo, ¿no? Y todo esto agradecer, pues, a mis auspiciadores y a ustedes, amigos, que siempre nos escuchan y como siempre trabajamos de acuerdo de muchos años con Canal 46, estamos, nos llevamos de la mano porque ustedes tienen derecho a la información. ¡Gracias!